El corazón. El corazón es un órgano del sistema cardiovascular, el principal del sistema circulatorio cuya función es bombear la sangre a todas las partes del cuerpo suministrándole oxígeno y nutrientes. Es un músculo con una cavidad hueca que alberga a su vez otras cuatro, dos aurículas, derecha e izquierda, y dos ventrículos, derecho e izquierdo. Las aurículas están situadas en la parte superior del corazón y los ventrículos en la inferior. También tiene cuatro válvulas, dos de ellas separan las aurículas de los ventrículos y reciben el nombre de válvula tricúspide y válvula mitral, afectando al corazón derecho e izquierdo respectivamente. Las otras dos válvulas, denominadas válvula pulmonar y aórtica, separan el ventrículo derecho de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Asimismo, este órgano está compuesto por tres capas. Desde fuera hacia adentro son el pericardio, miocardio y endocardio. El pericardio envuelve al corazón formando una bolsa que lo recubre y lo separa de los órganos colindantes. El miocardio es el músculo cardíaco, la capa que presenta mayor grosor. Sin embargo, este no es uniforme en todas sus partes. Alcanza el mayor grosor en la región ventricular izquierda, puesto que es este ventrículo el que impulsa la sangre hacia todo el cuerpo, mientras que el derecho sólo la impulsa hasta los pulmones. Tiene un grosor notablemente menor en las aurículas, ya que éstas sólo impulsan la sangre hacia los ventrículos. Como comentamos, la función del músculo cardíaco es la de efectuar las contracciones cardíacas para bombear la sangre por el sistema circulatorio. El endocardio constituye una fina capa que recubre internamente al corazón, en aurículas como ventrículos. Para comprender mejor todo esto, veamos cómo funciona el corazón. Hemos dicho que este músculo bombea sangre a todo el cuerpo, llevándole nutrientes a todos los tejidos y sangre rica en oxígeno siguiendo un circuito. Las aurículas constituyen cavidades de recepción y los ventrículos de expulsión. La sangre llega a las aurículas y de ellas pasa hacia los ventrículos de donde va a salir. El circuito que sigue la sangre se divide en dos partes. Por una parte, la sangre que va y viene de los pulmones y por otra, el recorrido donde se transporta la sangre hacia todo nuestro organismo. Por tanto, la aurícula derecha recibe la sangre pobre en oxígeno de todos los tejidos del organismo que llega por la vena cava y la impulsa mediante la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho de la que sale a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y a los pulmones donde se oxigena. De allí, la sangre oxigenada se recibe en la aurícula izquierda, impulsada por el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y saliendo de esta cavidad por la válvula aórtica. La sangre oxigenada va al resto del cuerpo. Una vez se lleva a cabo el transporte de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos, la sangre pobre en oxígeno vuelve a la aurícula derecha cerrando el circuito. El corazón es el músculo que más trabaja del cuerpo. Late un promedio de unas 80 veces por minuto y genera una energía como para desplazar un vehículo durante 32 kilómetros cada día. El sistema circulatorio, al igual que el resto de nuestro organismo, puede traer consigo una serie de problemas. Los tipos más comunes de enfermedad cardiovascular son la cardiopatía coronaria, cuando se acumula placa en las arterias que conducen al corazón, insuficiencia cardíaca, el miocardio se vuelve rígido o débil y no puede bombear suficiente sangre rica en oxígeno. Arritmias, problemas con el ritmo cardíaco, hipertensión, presión arterial alta, enfermedades relacionadas con las válvulas cardíacas como los soplos, entre otras. Para mantener un corazón sano son importantes dos cosas, hacer actividad física y llevar una dieta saludable. A los adultos se les recomienda hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio al día para prevenir problemas cardíacos y proteger el corazón. Una dieta saludable debe incluir principalmente frutas, verduras, cereales, grasas saludables como el omega 3 y agua. Debemos prestar especial atención al consumo de sal. Esta causa retención de líquidos e influye en el aumento de la presión arterial. Las recomendaciones saludables de consumo son no pasar de 5 gramos de sal al día. También se recomienda evitar el tabaco. Los tóxicos del cigarrillo están asociados con muchos problemas de salud, incluyendo el cáncer y problemas cardiovasculares. Controlar tu peso, la obesidad y el sobrepeso son una de las causas principales de los problemas del corazón. Tener una buena calidad del sueño y definitivamente evitar el estrés, pues es un trastorno estrechamente relacionado con el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca y otros problemas de salud físicos y mentales. Gracias por ver el video.